Usted ha mencionado temas importantes como educación, seguridad ciudadana, etc. Pero para que todo país pueda desarrollarse, hay tres pilares fundamentales, entre ellos dos de lo que he mencionado. Educación, salud y producción. La República Dominicana, incluso aquí hay muchas personas que tuvieron de cerca, en aquellos años, décadas del 70, los 80 y eso, que la República Dominicana tenía unos niveles de exportación increíbles, los diferentes rubros que nosotros producíamos, que hoy en día estamos prácticamente tocando fondos. ¿Qué pudiera hacer Luis Abinader para rescatar el campo en la República Dominicana? Por eso es bueno que tú lo pongas así. Yo mencioné, cuando yo hablo de un Estado regulador que incentive, hablo también de incentivar la producción. ¿Por qué nosotros hemos tenido un crecimiento económico, pero ese crecimiento no se ha traducido en un verdadero desarrollo del país? La economía dominicana entre el 2010 y el 2013 se duplicó. Sin embargo, la cantidad de pobres en términos relativos, o sea, en términos porcentuales, se mantuvo la misma. El único caso en América Latina es que a pesar de la economía haberse duplicado, se mantuvo el mismo nivel de pobreza, y en términos absolutos aumentó en 1.6 millones de personas. O sea, que todo el que nació en ese periodo se fue a los niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque a pesar de ese crecimiento, no era un modelo económico que realmente creara empleo. Un modelo económico que no te crea empleos, nunca te va a llevar a un desarrollo real. Por ejemplo, cuando usted ve el crecimiento económico de la República Dominicana, no creo que sea el 7%, usted puede asegurar que no van a pasar varios meses cuando el mismo Banco Central lo va a corregir hacia la baja el crecimiento. Pero ¿quiénes son los sectores que están creciendo en la economía dominicana? El sector minero, enormemente, y también en la parte de exportaciones, que sobre eso te voy a hablar más adelante. Pero el sector minero, principalmente impulsado por la barra y golo, que te crea son 400 empleos directos. El sector de exportaciones, la cantidad de celulares, pues este país es que tiene per cápita una cantidad de celulares por persona, por encima de muchísimos otros países, me dicen los gerentes de esa industria. Algo particular de los dominicanos es que me decían los gerentes de la industria que es el único país que la gente llama y la gente le contesta, o sea, que te llama, la gente le contesta y dice, te vuelvo y te llamo y le tranca. ¿Por qué no hay quien es que llamó para tú devolverle? Entonces, todo eso son llamadas que se van incrementando. Pero el sector telecomunicación y el sector financiero, esos son los tres principales sectores que creen, que crecen en la economía dominicana. Por eso no son los sectores que crean más empleo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer desde el gobierno? Cuando yo te hablo de la parte de regulación, ya es para todos los sectores. ¿No puede ser que en Estados Unidos se cree una compañía en 45, en 45 años se crea una compañía en Estados Unidos y aquí dura 45 días? Eso no puede ser. Eso te dice a ti los niveles de falta de desarrollo y de eficiencia y de competitividad que tiene el país. Entonces, ese modelo tiene que cambiarse. ¿Cómo? Incentivando los sectores que realmente crean empleos y que son sectores productivos y que te llevan a la exportación. ¿Cuáles son esos sectores? Sector agropecuario, sector turismo, en cuanto al sector construcción, que se crean también muchos empleos, y el sector industrial. Son los sectores que más empleo crean. Y las pequeñas y las medianas empresas que también te crean muchos empleos por cada peso invertido, el que más crea empleo por el capital invertido, pero tú tienes que también tratar de que se hagan en cooperativas para las exportaciones. Yo decía siempre que iba a ser un residente obsesionado con la educación. Y le he agregado obsesionado con la educación, con la producción y la exportación. Si nosotros no cambiamos el modelo de nosotros, un modelo de producción que crea empleos y que vaya a la exportación, es insostenible, totalmente insostenible. En esos años 70, que tú te refieres, había mucha exportación, pero también había mucha exportación en el tema del azúcar. Y los precios del azúcar también estaban muy altos. Y había un modelo de sustitución de exportaciones que desarrolló Joaquín Balaguer, que tuvo sus aciertos en algunas áreas. Pero básicamente las exportaciones nuestras estaban en azúcar, café, cacao y tabaco. Que eran las exportaciones tradicionales. Después vino el modelo de incentivo que creó el turismo, que son exportaciones de servicios, y que creó también las zonas francas. Y ahí cambió ya el modelo económico del país. Quiero decir, ahora bien, ¿qué pasó? Que los sectores tradicionales de exportaciones se olvidaron de ello. Vino el tema del cierre de los ingenios del CEA, que hay que ver, señores, yo que he estado caminando, por Consuelo, por Quiqueya, por Montellano, por Inver, los sitios donde habían ingenios. Señores, solamente uno de los ingenios que era del CEA se pudo capitalizar al sector privado, que es el de Barahona. O sea, que la capitalización de los ingenios fue un fracaso tremendo. Y los ingresos que recibía el CEA eran ingresos no tributarios, o sea, ingresos que no iban por el fisco, sino que eran ingresos extras que disponía el gobierno. Ahora mismo la República Dominicana no tiene ingresos no tributarios. O sea, todos los ingresos que tenemos son ingresos tributarios. Por esa magnífica idea, que, magnífica idea para Polo, pero con muy malos resultados para la economía dominicana, que fue de cerrar esos ingenios, llevando a la miseria esas comunidades como están pasando ahora en el caso de Quiqueya, en el caso de Consuelo. Y en las otras localidades, como te dije, de Montellano y de Inver, donde también se cerraron ingenios. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos, como tú dijiste, al sector de producción y de producción hacia las exportaciones. Y la principal función en esa parte es dar el financiamiento, pero buscar también la parte de mercadeo, especialmente para los sectores agropecuarios, y la logística para que salgan esas exportaciones hacia los países. Y eso no es tan difícil. Eso se ha logrado en muchísimas otras economías y nosotros lo vamos a lograr desde que estemos administrando el gobierno. En ese mismo orden, no quisiera que se nos fuera la idea, ¿qué tan cierto, según plantean algunos economistas, que si sinceramos la tasa cambiaria, y el lugar llega donde debería llegar, que según algunos especialistas hablan de una tasa de un 50 por uno, si ciertamente nos encarecen los insumos que importamos, pero hacemos el país más competitivo en torno a la mano de obra nacional, ¿qué tan cierto es esto? No, eso yo creo que eso ya el mercado te va presionando en ese sentido. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el turismo, el turismo vamos a recibir unos, en un año creo que podemos llegar a 5.4 millones de turistas, que es mucho, que nos ayuda en la balanza de pagos, tenemos una balanza comercial, o sea, importamos mucho más de lo que exportamos, y porque con el Tratado de Libre Comercio no hemos creado esas capacidades que hablamos para la exportación, pero la balanza de pagos con los ingresos del sector turismo y con los ingresos del sector remesas, y el sector remesas se ha recuperado por la recuperación, y el turismo también por la misma razón, por la recuperación de la economía norteamericana, pues no necesariamente nosotros tenemos que devaluar el dólar que crea inflación. Lo que sí nosotros tenemos que mantener es una tasa del dólar que se vaya ajustando a la inflación internacional, porque si esa tasa no se adapta a la inflación internacional, entonces cada vez seremos menos competitivos para nuestras exportaciones, y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que lograr, y ese es el método que utiliza Chile, el peso chileno se va nivelando a la misma tasa de la inflación internacional de tal manera que los productos chilenos no se vayan encareciendo en relación con otros productos en el mercado de exportación. Don Luis, yo quisiera saber un poco de educación. Lo tocó el tema número uno en cuanto a su gobierno. ¿Estaría usted dispuesto a mantener el 4% de la educación, apoyar la educación superior, o qué variación le daría a Luis Abinader a lo que se está haciendo actualmente, en la parte educación? Sí, mira, en la parte educación, eso es una ley, eso no es si yo quiero mantenerlo o no, es una ley, la ley del 4%, eso está ahí, eso hay que cumplirlo. Pero lo que sí debemos de ejecutarlo de mejor manera. Ahora hay ya muchos lugares, muchas localidades, más de la mitad de las provincias del país, que se puede implantar la tanda extendida. Sin embargo, nosotros, muchas de esas escuelas duran los muchachos deambulando en el patio hasta las 4 de la tarde, porque no se ha preparado el pensum y las materias y los profesores para que se establezca la tanda extendida. Entonces nosotros hemos, con ese dinero, ese 4%, hemos invertido en la infraestructura física, que está muy bien que construyamos las aulas, pero no en la infraestructura humana, que es más importante, que es la que realmente va a variar y nos va a mejorar la calidad en la educación. Por eso tenemos tres años invirtiendo el 4%, sin embargo, no ha mejorado uno solo los indicadores de educación del país. Entonces nosotros tenemos que invertir ese dinero realmente en crear mejores profesores y profesoras, reentrenándolo y preparando un pensum como tiene que ser. Yo no entiendo por qué el actual Ministerio de Educación, pero tampoco el anterior, no está llevándose de los planes hechos por la coalición, por una educación digna, que fue esa coalición de toda la sociedad civil y en un momento incluso también de sectores del gobierno, donde ya tenía claro qué debía de hacerse y de qué manera debía de invertirse esos recursos. Después de grandes estudios y de mucha concertación con sectores importantes de la sociedad, yo les sugiero, les recomiendo al actual Ministerio de Educación que trate de llevarse de ese plan que tenía la coalición por una educación digna, para que realmente los indicadores de educación puedan mejorar en nuestro país. Le vamos a hacer puntualización a algunos temas. Le voy a pedir que no se me extienda mucho para poder cumplirlo, ya nos quedan apenas unos 20 minutos. Los haitianos, entendemos que de manera desordenada nos están invadiendo. ¿Qué se haría en su gobierno con esto? ¿Qué opinan ustedes? Señores, yo tengo que reiterar, cumplir con la ley. Cumplir la ley de migración. La ley de migración te penaliza a los empresarios que contratan inmigrantes ilegales. Esa ley de migración, si se cumple la ley de migración, aquí no existiera un inmigrante ilegal en la República Dominicana. Y no puede existir. Puede que mediante acuerdos con los países se les dé permiso de manera temporal a algunos inmigrantes irregulares, especialmente para la agricultura. Pero es que no pueden existir. Eso es parte de la irresponsabilidad infinita del gobierno. Que está dejando cantidad de inmigrantes irregulares como nunca, deambulando por las calles del país. Eso es que cumplir la ley, cumplir con la ley de migración. Ningún país organizado, ningún país civilizado puede permitirse que en sus calles, en sus campos, estén inmigrantes irregulares, que ellos no tienen control, ni tienen... ¿Lo deportaría? Permiso. ¿El que no tenga permiso? Bueno, pero... Eso es lo que establece la ley, ¿no? Eso es lo... Yo no lo deportaría, yo lo regresaría a su país. De la manera más organizada, respetando los derechos americanos, con toda la decencia que tiene que existir. ¿Y qué diferencia hay, don Luis? Escúchame, porque yo veo que estamos recibiendo una gran cantidad de deportados dominicanos de los Estados Unidos. ¿Qué diferencia? No, pero deportados tenían permisos allá, tenían permisos de vivir allá, de lo que le llaman el green card de residencia. Tú deportas a una gente cuando tú tienes un permiso ya... Pueden tener un haitiano que esté aquí de manera regular, con un permiso de trabajo. Entonces, por alguna razón, tú lo tomas y no, lo vamos a deportar porque no nos interesa que siga en el país. Pero aquí ya no es una deportación, aquí lo que estamos es mandándolo a su país porque él nunca fue un inmigrante regular.